El nuevo disco de Madonna no verá la luz hasta 2019, según ha confirmado la cantante, que asegura que su trabajo estará fuertemente influenciado por su nueva vida en Lisboa. La artista confirmó que el disco saldrá el año próximo en una entrevista con la publicación especializada en moda Women's Wear Daily, WWW, de la que se hace eco hoy la prensa portuguesa, ansiosa por saber cuánto de su cultura estará presente en el nuevo álbum de La Reina del Pop, de 60 años. Estoy finalizando mi disco, que lanzaré el año próximo. Será el décimo cuarto disco de su carrera después de Rebel Heart, que llegó a las tiendas en 2015, y el primero desde que trasladó su residencia a Portugal a finales de 2017, un cambio al que han tenido que adaptarse tanto la familia de la cantante como los propios lisboetas. Del contenido del disco poco se sabe, aunque Madonna ha dado buena cuenta en sus redes sociales de su amistad con algunos fadistas y otros músicos portugueses, cuya sonoridad se sentirá en su próximo trabajo. Conocí a muchos músicos fantásticos y trabajé con muchos de ellos en este nuevo disco. Lisboa influyó en mi música y mi trabajo. No podría ser de otra forma. No sé cómo conseguiría pasar un año, en la capital lusa, sin absorber algo de esa cultura. Madonna, que se trasladó para que uno de sus hijos entrenase con el equipo de fútbol del Benfica, es una de las estrellas que se ha instalado en los últimos tiempos en la capital portuguesa, donde tienen casa Mónica Bellucci y Michael Fassbender, entre otros. ¡Suscríbete al canal!